Bien, se empuja una botella a lo largo de una mesa y esta cae Entonces hablamos dentro del contexto de la tierra, de la superficie de la tierra Y veis que en este problema no hay que desperdiciar la resistencia del aire O sea, debemos considerarla Entonces cuando una botella cae, caes de esa mesa Aunque no necesariamente puede ser una botella Puede ser por ejemplo una persona que está cayendo, que está haciendo paracaidismo O cae de una altura muy elevada, por ejemplo Pero en este caso estará presentado como una botella Cuando esta botella está cayendo Pues van a actuar una cierta cantidad de fuerzas La primera pues va a ser el peso El peso de esta botella que es debido a la gravedad de la tierra Y la segunda va a ser la fuerza de la resistencia del aire Que va a estar representada por esta cantidad Entonces, esta fuerza Si hablamos de una persona que está practicando paracaidismo Esta persona experimentaría esta fuerza de resistencia del aire con mayor magnitud Pero también experimentaría la fuerza de la gravedad Ahora, estas son las dos fuerzas que actúan sobre la botella Mientras esta está cayendo Mientras esta se encuentra en el aire Son estas dos fuerzas las que actúan sobre esta botella Ahora me dice cuál es la reacción a cada fuerza Es decir, qué cuerpo ejerce la reacción sobre qué otro cuerpo Bien, entonces vayan por acá El objeto sigue siendo la botella Pero como te digo puede ser un paracaidista, por ejemplo Entonces, aquí la primera que voy a analizar es la fuerza de la gravedad Entonces, por aquí está la fuerza de la gravedad Que ejerce la tierra sobre la botella Pero por otro lado, por la tercera ley de Newton Acción y reacción Tiene que aparecer una fuerza y otra fuerza En dirección opuesta Y de magnitud igual Y esa la voy a denotar como el peso, pero primo Sí, el peso primo Entonces, ¿qué me quiere decir esto en otras palabras? Lo voy a poner por acá Este, el peso Que es aquí, el que está acá arriba El peso es la fuerza de la gravedad De la tierra sobre la botella O dicho de otra manera Es la fuerza que ejerce la tierra sobre la botella Y el peso prima Es la fuerza que la botella ejerce sobre la tierra Sí, que la botella ejerce sobre la tierra Entonces, repito Esta fuerza de peso es la fuerza que la tierra ejerce sobre la botella Y este peso prima es la fuerza que la botella ejerce sobre la tierra Sí, la tercera ley de Newton Acción y reacción Ahora, para el otro caso de la fuerza de aire Bueno, lo voy a poner por acá La fuerza de aire está hacia arriba Sí, la fuerza de resistencia de aire Entonces, esta fuerza de resistencia de aire Tiene que haber una fuerza que se oponga por la tercera ley de Newton Acción y reacción Esa fuerza que se opone va a ser esta de aquí Así que la voy a poner como F prima Entonces, ¿qué me quiere decir esto en otras palabras? Ya haciendo un poco más de texto Que F, que es esta que está acá arriba F aire Sí, esta F Es la fuerza del aire sobre la botella Sí, la fuerza del aire sobre la botella Y F prima es la fuerza de la botella Sobre el aire Acción y reacción Sí, recuerda que en la segunda ley de Newton Las fuerzas totales actúan sobre un cuerpo Pero en la tercera ley de Newton Siempre se dan pares de fuerzas Pares de fuerzas que son opuestas Sí Y de magnitud igual Como en este caso Sí, en este caso Como dije en su momento Este peso prima Y este peso Son en magnitud iguales Pero en forma vectorial Son opuestos Igual para la fuerza de aire Son en magnitud iguales Son en magnitud iguales Son en magnitud iguales Son en magnitud iguales Gracias.